Canal 6 TV Sobre la avenida Altamirano en la colonia San Isidro, primera sección de Valle de Chalco, los vecinos piden la instalación de semáforos y topes, debido a que es paso para los niños de la escuela y en dos ocasiones el año pasado se suscitaron accidentes viales en los cuales perdieron la vida algunas personas. Porque han atropellado a mucha gente aquí, entonces sí hace falta mucho los topes, porque es un paso que pasa la gente hacia las escuelas, entonces sí es necesariamente los topes. Hay muchos accidentes por aquí, pues sí nos hace falta que pongan más topes, porque por ejemplo apenas hubo un accidente allá y aventaron a un chico de una moto. Sobre todo ustedes que tienen niños pequeñitos, ¿verdad? Sí, pues sí nos hace falta una seguridad más en ese aspecto, porque pues igual luego no tienen cuidado y pues ha habido muchos accidentes. Además de problemas viales, la inseguridad es otra problemática que aqueja a los habitantes en esta zona, quienes solicitan a las autoridades vallechalquenses la instalación de cámaras de vigilancia debido a los constantes asaltos que se registran en este lugar por la falta de vigilancia. Es que pongan cámaras para que vean, no hay nada. Hay cámaras por las avenidas, pues yo quiero unas cámaras aquí para que vean. Y alarmas, semáforos, topes, así, es lo que pedimos aquí, pero no, no hay nada. Sí, honestamente hay muy poco alumbrado público, porque las lámparas no las vienen a checar y todo eso, y por ejemplo esa, pues no tenemos luz, y ya tiene como unos cinco o seis meses. A pesar de que esta colonia se encuentra en la primera sección y colinda con importantes vías como la avenida Adolfo López Mateos, es una de las localidades con más rezago en servicios públicos. Reportó para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.